en este vídeo vamos a estar viendo las configuraciones sobre el mqtt como ustedes saben mqtt es un protocolo estandarizado se podría decir para todo lo que es el internet de las cosas iot no existe el iot sin pensar en mqtt por la facilidad la versatilidad y demás que nos da este proyecto entonces nuestro dispositivo tiene que estar preparado para conectarse a un broker mqtt ya sea nuestro o de terceros entonces entraremos aquí a mqtt en mqtt que tenemos por acá por defecto el equipo viene deshabilitado el mqtt viene muerto se podría decir no se va a conectar entonces que podemos hacer aquí habilitarlo pero vamos a tener la configuración en servidor lo mismo podemos ponerlo así que lo podemos poner con un ip bueno bueno sí podemos poner un ip o podemos poner eso mismo que decir y yo te hasta punto de hecho está en mi página que no tiene nada por ahora está en blanco únicamente tiene algunos servicios ahí pero no ha desarrollado nada por acá todavía sólo estaría pendiente entonces vamos a configurar el servidor también tenemos aquí la configuración del puerto si queremos los mensajes retenidos o no en la calidad de servicio tenemos tres calidad de servicios 0 1 y 2 por defecto lo vamos a dar en 0 que es la más rápida pero la menos eficiente el client id lo estamos generando automáticamente del mac y del identificador de este dispositivo ustedes ven si lo cambian o no pero esto automáticamente para cada equipo se va a generar sin necesidad digamos de nosotros arco de algo no entonces esto bastante interesante lo podrían dejar así un usuario y una contraseña si queremos sesiones limpias o no de la conexión mqtt de esto tengo un curso bastante avanzado en la plataforma sobre el broker mqx explico todo este tema de mensajes retenidos todo lo que es sesiones limpias todo el protocolo mqt además lo implementamos en ese broker ya luego tenemos por acá la configuración de envío de mensajes enviar datos del dispositivo aquí me va a enviar no sé datos como la temperatura el estado de los relays no sé algunas variables que sean importantes monitorear ustedes pueden configurar acá yo les voy a dar algunos ejemplos y bueno ustedes pueden adaptarlo a sus requerimientos luego el intervalo de envío cada qué tiempo yo quiero que se envíen estos datos cada 60 segundos que sería un minuto y si quiero enviar los estados o no o sea yo quiero que se envíen los estados del dispositivo o no lo quiero que se envíe entonces eso lo vamos a aprender a configurar yo puedo guardar por aquí o puedo guardar por acá estoy llamando a la misma función desde ambos botones entonces no hay problema con yo de guardar aquí se va a cargar toda esta información de manera automática va a ser un recorrido por todo esto por todos estos formularios desde javascript y va a capturar cada uno de estos valores los va a empaquetar y los va a enviar al api entonces eso es extremadamente interesante lo que vamos a hacer aquí le damos guardar quiere guardar la configuración del mqt señor pues sí o no pues si le das cancelar pues me va a volver atrás y me va a cargar la página vamos a darle que sí como esto ya está en la memoria en la configuración por defecto el equipo se va a conectar y van a ver que esto va a cambiar aquí a verdad vamos a guardar aceptar configuración guardada correctamente aquí me saca este cartelito pero esto ya se puso en verde entonces el equipo automáticamente en su cerebro interno ya está conectado a mqt y me lo actualizó el estado aquí como vieron ya está verdecito esto lo puedo cerrar no hay ningún tipo de problema y bueno que les parece de interesante este tema de las configuraciones de mqt pero esto no es lo más interesante lo más interesante es que vamos a aprender a usar a mqx mqx como ven aquí si escribo esto ya directamente google le salta mi curso que tengo mi curso con todas las secciones conexiones de clientes php clientes por view note y docker en este caso docker todo esto que está aquí es lo que vamos a implementar nosotros en este curso o implementar la conexión con docker entonces no se pierdan esto mqx si queremos conectarnos a mqx punto y o damos enter me va a llevar a la página oficial del broker mqx entonces este excelente broker que tenemos por acá es el que vamos a implementar en nuestro curso para conectarnos desde acá que le pareció excelente no vamos aquí al dashboard y aquí me dice que estoy online que me estoy conectando a esta red este es mi ip estoy conectado a mqt a este servidor con este usuario este client que le parece y aquí ya tengo la calidad de señal del wifi al 100% perfecto entonces en el próximo vídeo vamos a ver en restaurar de fábrica y reiniciar porque estos son bastante cortitos vamos a verlo en un único vídeo entonces lo vemos en el próximo